Contando a la Capitana Majo Naranjo, 14 combatientes están presos. Así es, 14 sueños, ilusiones, emociones, muchas cosas que los chicos viven noche con noche en combate. Pero hoy será el fin para uno o más de esos chicos. Miramos caras nuevas, caras viejas, caras con mucha experiencia, otros que se han ganado la confianza de la producción y de la fanaticada. Y que hoy nadie, pero nadie está libre de poder retirarse de este hermoso set, su segunda casa. La última muerte súbita que yo pude presenciar, los chicos no tuvieron la oportunidad de decir ni adiós. Fueron combatientes que de verdad no lo esperábamos y hoy no será la excepción. Hay tensión. Se nota la cara de miedo, de estrés, de duda de los combatientes. Así es, después de la noche de viernes donde se encerró la primera serie, lunes empezó la segunda serie de combate internacional La Contienda. Y esa no ha llegado de manera sutil, ha llegado con muchas noticias, con muchos cambios, con camisetazos. Y hoy jueves 7 de octubre vienen con la muerte súbita. Y lo más importante con mucho esfuerzo, combatientes que han dado todo, combatientes que han entregado sudor, lágrima, sangre por esa camiseta. Y que hoy en día han pasado muchas pruebas y han sobresalido. ¿Pueden decir adiós? Así de sencillo, ¿alguien de ellos puede decir adiós? Señor la voz Esta es la segunda vez que se presenta la muerte súbita en combate. Y como lo dije en aquella ocasión, cada vez que sea necesario, lo haré. Combate es un reality que ha formado íconos. Un combatiente es una persona que da todo por su equipo, quien juega con el alma y con el corazón, sin importar el dolor. No solo compite, también baila y disfruta lo que hace. Se destaca por sus habilidades para dar lo mejor. No era el 100. Da el 1000%. Y lo más importante, lo hace con pasión. A veces, es necesario mover piezas para que salgan de su zona de confort. Señor Kevin. Señor Kevin. Un paso al frente Vamos a ir a un corte Y al regresar Sabremos la decisión Que tomé sobre ustedes Estamos de regreso Kevin Norma Están un paso al frente De todos sus compañeros ¿Cuál será el destino De ellos? Aún no lo sabemos ¿Será que se van los dos? ¿Será que se va uno? ¿Será que no se va ninguno? Todo puede pasar Aquí en combate internacional La contra Mírenos bien Miren las caras De ambos Porque puede ser la última vez Que los miremos en televisión En combate Así es Pablo Los chicos están Están muy nerviosos Se maneja mucho Mucha tensión En este momento Vamos a escuchar Señor la voz ¿Qué pasará? Norma Kevin Por algún motivo Que desconozco No están dando el 100% En combate He tomado la decisión Que esto es lo que Esto es un llamado De atención Para que ustedes Se comprometan A disfrutar De su trabajo Bueno Fue un llamado De atención Para ambos chicos Que al parecer No están dando el 100% Al parecer Las cosas no andan bien Pero tiene una oportunidad De hacer las cosas Diferentes Regresan A sus lugares Chicos Bueno ¡Ay! ¡Qué nervios! Acaban de esquivar La primera bala Dos combatientes Aquí en combate Norma Y Kevin Se van con una llamada De atención Una oportunidad más De poder disfrutar Su trabajo al máximo De poder darlo De poder darlo en competencias Lo que tienen que dar Y de poder seguir En este hermoso proyecto Un respiro de alivio Para esos chicos Pero hay más Hay más chicas Hay más chicos Y ellos están ansiosos Un paso al frente Señor Johnny Natalie Ustedes saben El motivo Por el que están al frente El motivo En combate Lo vienen a dar todo A medias No es válido Por lo que he tomado La decisión Ay Dios mío Dos chicos más ¿Qué pasará? Dos caras frescas En combate Dos personas que pisaron Por primera vez Este set En esta temporada ¿Serán los últimos Combatientes A pasar Al frente? No lo sé No lo sabemos Lo que sí sabemos Ay yo estoy nerviosa Dígalo Lo que sí sabemos Es que El futuro De estos dos Combatientes Lo vamos a saber Después del corte Nos vamos con un corte Nos vamos con un corte Pero seguimos con más Aquí en combate Internacional La contienda Estamos de vuelta Y llegó el momento De descubrir Qué pasará Con esos dos combatientes John y Natalie Dos combatientes Con muchos sueños Con ilusiones Con ganas de darlo Todo aquí en combate Que se presentaron Con una sonrisa Yo me recuerdo Cuando entró Natalie Al inicio De esta temporada Yo estaba nervioso También Y se presentó Con una sonrisa Con unas ganas De mostrar Lo que tenía Y así lo ha hecho Poco a poco Ha mejorado El rendimiento Poco a poco Ha aprendido Cómo es combate Y Johnny Una persona Que entró Cuando Hubieron retadores Así es Dos chicos Que acaban De experimentar Qué ser Campeones De serie Que jugaron Una noche Increíble Con mucha adrenalina Pero hoy Es el fin De esta historia Para uno O para los dos Me alegra Porque Se van con la satisfacción De ser campeones Algunos de ellos Se van con la satisfacción De ser campeones Lastimosamente Es noche De muerte súbita Y pues así es La noche Yo quisiera Que se quedaran Pero no es así Natalie Y ahí está Johnny Aún no tengo El 100% De ustedes Por lo que En este momento Les hago un llamado De atención Y tienen Ocho semanas Para demostrarme Por qué Quieren estar En combate Regresen A sus filas Noche sorpresiva Dos meses Ocho semanas La que tienen Estos combatientes Para dar El 100% Para demostrarle Al señor La voz De qué están hechos Y por qué Quieren estar Aquí en combate Así es Bueno Otro respiro La persona Que debe De abandonar Su sueño En combate Es porque Ha salido Buen combatiente Pero No logra Salir De su zona De confort Él puede Dar más Y lo sabe Señor Eduardo García Entregue Su casco Y protecciones Al equipo De producción Usted Es el eliminado Wow Wow Sorprendente De verdad Estoy Completamente Sorprendida Papi En este momento Eduardo Se quita El uniforme Y se va Del set De combate Y de esa manera No sé Qué decir Sin palabras Algo que no No sabía Que nos Tiene a todos De sorpresa Y pues Es papi El eliminado De esta noche Y no se va Por ser Un mal Combatiente De verdad Lo ha demostrado Mucho Principalmente En la final De serie Pero Faltó El 100 El duelo Deo el 99 Pero faltó El 100 Así que eso Sirva de lección Para los nuevos Para los chicos Que ya están aquí Un tiempo Porque Nadie Es irreemplazable Una persona Que como dijo El señor La voz Muy buen Combatiente Pero no logra Salir de su zona De confort Y eso es algo Muy importante Que combate El poder Renovar El poder Reinventarse Y el poder Dar más Esa mía Extra Que todos los días Los combatientes Tienen que dar En este programa Ya había Tenido otras noches O otras oportunidades Donde hubo Varios llamados De atención Bueno Pero no hizo caso Seguro lo mismo Hay algunos chicos Que están aquí Con el llamado De la atención Así que Pónganse pilas Chicos Porque el puesto De ustedes En este momento O nunca Estará asegurado Y bueno Con esto Con esta Noticia Con este balde De agua fría Para mucha gente En casa Concluimos Combate Internacional La contienda Este jueves Que lo que menos Tuvo Fue un sabor A vida Bueno Feliz noche Gente linda Gracias por acompañarnos Nos vemos el día de mañana Los queremos Les mandamos un beso Hasta sus casas Cuídense Hasta mañana Combate Chau 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 Gracias por ver el video